Te busqué y nos queda una hora, esa hora la paso contigo Yo contigo prefiero estar sola, solamente bailando conmigo Tú vas a ver que hay algo en tu piel, que hay tanto calor Que si no te vas tampoco me voy, falta lo mejor Que hay algo en tu piel, que hay tanto calor Que si no te vas tampoco me voy, falta lo mejor Bailando toda la noche con calma, robarte un beso que llegaste al alma Si por el tuyo ya te sabes quien baila, dame otro trago que nadie se salga No me preguntes que yo sé que entendiste, nunca se empieza por el final del chiste Voy a cumplirte el deseo que pediste, aunque yo apague las luces Tú vas a ver que me está gustando, te voy a dar un beso No te vas a ver que me está gustando, te voy a dar un beso